Pelea contra uno con el tiempo Prolijo y sin golpear Diez Cinco Tres, dos, uno Vamos Cien más gafando por el medio Para cien más Lo vamos al cruce, abrite Derecha de uno y medio, más más, sale con vado Abrite, derecho de uno y medio Más más, sale con vado y treinta Tres treinta, cruce el camino de medio Puede fondo Cruce el camino de la izquierda Puede fondo Doscientos, no se ve a fondo por izquierda Ese no se ve, es a fondo por izquierda Y tenés treinta para frenar al otro lado Deja camino derecho de uno y medio Y vamos a la rotonda Fondo, tenés treinta, deja camino derecho de uno y medio Ahí entre palos blancos Y vamos a la rotonda Vuelta completa Maestro Una más Derecha, uno y medio Oh, maestro Abrite, para Derecha de uno, más más Con vado, sale con izquierda a fondo Atento a la izquierda que no te saque el cordón Cuatrocientos Vamos a los cuatrocientos, bien atrás Ayúdame acá y no la encuentro Dale Izquierda y medio, más más Allá la cinta de frente, vená Ahí está la cinta, vená Ahí va Uno y medio, más más Y quédate por derecha Para dejar camino izquierda al medio Envocarlo, ojo afuera Uno y medio Envocarlo, ojo afuera Cincuenta Sube a fondo, a fondo Trescientos Vamos al cartelito Donde está el cartelito Es lobo a fondo Cien más Donde está el cartelito amarillo Es lobo a fondo Y tenés cien cruces recto a fondo Fondo acá Cien cruces recto a fondo Y trescientos Vamos al deja camino Los galpones Derecho y un y medio Prólijo No tenemos frenaje Derecho y un y medio Prólijo Un y medio Prólijo Sale con derecho a fondo Fondo a la derecha Y allá vamos Entre tarima Izquierda y un y medio Dobla mucho acá, ¿no? Que hace rato te saco Dobla mucho, dobla mucho Cien Abrete bien Por izquierda y un y medio Amplia Un y medio Amplia Cincuenta Vamos al portón Derecha de uno y medio Poco tarde Sale rápida Es poco tarde Sale rápida Cincuenta Lombo a fondo Es el Lombo a fondo Es a fondo Trescientos Angustos a fondo Y quinientos Es a angustos a fondo Y tenés quinientos Chicana deja camino Derecha uno entre palos Entrada rápida Pero salida lenta ¿Hay frenaje? No tenemos frenaje Es derecha uno entre palos Lo está viendo los palos Tres Dos Uno Derecha uno Rápido Y cien Quedate banquina abajo Atento que ahora es lenta Cojo el frenaje Izquierda Un y medio menos Con derecha a fondo Un y medio menos Con derecha a fondo Doscientos Vámonos más A los doscientos Sube, no se ve Fondo a fondo Y cincuenta Vamos al escalón Baja recto Fondo Baja recto a fondo Sujetalo Para mí a fondo Doscientos Doscientos Baja a fondo Y doscientos Vamos arriba Deja camino Derecha media menos Entre palos Mirá Derecha media menos El corte por izquierda Tres, dos, uno Medio menos Rápido amigo Rápido Rápido Vámonos Y cincuenta Izquierda y medio Un y medio Se sale nada Sale el celular Ahí me está Sesenta Vámonos más Vámonos más No se ve a fondo ahí Ese no se ve a fondo Y cincuenta Abrete por izquierda Uno y medio Sale a costa Uno y medio Sale a costa Abrete bien Uno y medio Que sale a costa Vámonos más Vámonos más Cien Sube no se ve a fondo El sube no se ve a fondo Para doscientos Vamos al tronco seco Izquierda Derecha media menos A costa Izquierda Derecha media menos A costa Cien más No se ve a fondo Por el medio Fondo El no se ve a fondo Por el medio Y trescientos Vámonos a Chicana Hay otro palo Chicana Derecha dos y medio A costa Frenancito por izquierda Derecha dos y medio Te quedas cuarenta Adentro Sale a izquierda Un y medio Sale a izquierda Un y medio Fondo nomás Trescientos Baja fondo Baja fondo Y sigue el hombro Fondo Cuatrocientos Este baja Es a fondo Y lo va a fondo Y cuatrocientos Sube frenando En cinta por izquierda Para treinta No pasar Si quiero un medio Más En el último Ponte está Al izquierdo Un y medio Más Cinta por izquierda Dale un poquito Dale un poquito Ahora Un y medio Más Búscalo por adentro Quinientos Vamos a los quinientos Lomo a fondo Está bien lejos Mirá Donde está el piso Lojo Ahí está el lomo a fondo Y tenés doscientos Allá atrás En el piso rojo Slavo a fondo Y tenés doscientos Cuando cae doscientos Sube a fondo Y siete Sube frenando En cinta Un poco antes Para Tapa derecha Un y medio Prólico Cinta Tres Dos Uno Tapa derecha Un y medio Un y medio Salí prólico Que tenés seiscientos Bien por lejito Salí No te vayas lo sucio Quédate dentro Quédate dentro Seiscientos Sube a fondo A los seiscientos Sube a fondo Sube a fondo Y tenés doscientos En el transformador Lo está viendo Sube no sube a fondo Sube no sube a fondo A fondo Siento ya ahora amigo No pasa nada acá Y no se ve baja A fondo El no se ve baja A fondo Para doscientos Chicana Deja camino Derecha con izquierda En el medio Sinta Tres Dos Uno Derecha con izquierda En el medio A menos Es angosta Mira Cuatrocientos Vámonos Cuatrocientos Sube a fondo A fondo Y cien A fondo A fondo Para cien Sube no sube a fondo El que viene A fondo este Y cien Sube no sube a fondo Por el medio Cuatrocientos Correcto Fondo Fondo Cuatrocientos Vamos a la cortina De árbol Frenamos antes En la tranquera De tu lado Para chicana Derecho Uno y medio Con izquierda Dos y medio Y es mejor Y es mejor Baja a fondo Sin dudar Cuatrocientos Frenas Justo en el no se ve Lo estás viendo Frenar arriba Amigo Tenés setenta Para topa Derecha un y medio Más Cinta por derecha La vas a ver Justo en el no se ve Dale más Dale más Ahí está la cinta Tres Dos Uno Top Derecha un y medio Más Doscientos Vamos a los doscientos Sube Fondo Fondo Qué loco Vamos Ese sube Fondo Fondo Cien más Fondo Fondo A los cien Sube no se vea Fondo Fondo Con fe Fondo Fondo Con fe No pasa nada Ahí tenés trescientos A los trescientos Frenen Cinta por izquierda Para topa Izquierda Uno y medio Más Topa Izquierda Uno y medio Más Y baja Fondo Setecientos Uno y medio Más Vámonos Setecientos Baja Fondo Y setecientos Levanta el final Amigo No levante un gramo Hasta la roja Tienes tiempo Para frenar Dale loco Fondo Hasta el final Fondo Hasta el final Siete Cincuenta y cinco Diez Mejor Mucho mejor Mucho mejor Salía No Si Tienes tiempo Tienes tiempo Tienes tiempo